Buenas tardes nuevamente. Cuando comenzamos nuestra semana de mayordomía, dijimos que íbamos a abarcar las cinco E, de la letra T, de la mayordomía, es a saber, los tesoros, que fue de lo primero que hablamos, tesoro, le hablamos de los talentos, hablamos del tiempo, y en esta tarde vamos a hablar de lo que es el templo y la temperancia, dos aspectos bastante importantes de nuestra vida, y que también son los aspectos un poco los más descuidados en cuanto a la mayordomía se refiere. Al igual que el tiempo, nosotros pensamos que nuestro cuerpo es de nosotros, que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queremos, y que nadie debe de meterse en ese asunto, es un asunto, mi cuerpo es mío, yo… Y parte de eso, en estos últimos días estamos siendo testigos de una nueva ley introducida en este país acerca del aborto, donde las damas que estén en estado de gestación pueden abortar en el momento en que ellas lo quieran, quieran, no importa el tiempo de gestación de la criatura. Y con eso se establece que la mujer es dueña de su cuerpo, que puede hacer con su cuerpo lo que ella quiera, según dice esta ley. Ahora bien, ¿hasta qué punto nuestro cuerpo es nuestro? Nosotros decíamos esta mañana, o en horas atrás, que si Dios es el dueño de todas las cosas, ¿de qué somos dueños nosotros? Nada. Y eso incluye nuestro cuerpo. De hecho, uno de los dones más grandes, o el más grande que el hombre tiene es el cuerpo, su cuerpo. Y la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, no sabéis que habéis sido comprado con precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, porque estos son de Dios. Entonces, nosotros necesitamos un ejército de hombres y mujeres que representen dignamente el mensaje que profesamos llevar. Y este mensaje es un mensaje muy poderoso que va a alcanzar muchas almas, pero depende, depende del ejemplo que nosotros demos con nuestro cuerpo. La selva del Señor fue bastante iluminada en cuanto a estos asuntos del cuerpo. Quiero, primeramente, mostrarles algo sumamente importante. A veces nosotros decimos que quisiéramos tener una comunión con Dios tan estrecha que Dios pueda hablar con nosotros, nosotros podamos hablar con Él y tener una interacción con Dios y saber de primera mano las instrucciones que Dios tiene para con nosotros. Cuando nosotros no podemos comunicar con una persona y no recibir órdenes de una tercera o una segunda persona, pues nosotros hacemos las cosas bastante bien. Así que imagínese usted que en una familia de papá y mamá, usted su hija o su hijo, y que papá y mamá empleen a otras personas para decirte a ti o decirme a mí qué es lo que ellos quieren de nosotros. Estamos viviendo en una misma casa y si papá me quiere decir a mí, hijo, ven acá, el papá llama por celular a una persona y esa persona me llama a mí y me dice que dice tu papá que vayas allá. Uno dirá, ¿cómo? De hecho, no es nada extraño porque en una casa, en esta época moderna, la mamá tiene un celular, el papá tiene un celular, el hijo tiene un iPad, un iPhone, y a veces estando dentro de la misma casa se textean, oye hijo ven acá, oye, usted dice, pero ajá, entonces, no, no puedo, o dame cinco minutos, ok, usted dice que a los cinco minutos aparece el hijo ahí en la puerta, usted dice, ok, las redes sociales, sí, las redes sociales, pero hay un elemento clave en el ser humano, Dios hizo al ser humano para adorar y para amar y para socializar, y ninguna, por más grande que sea la tecnología, podrá suplantar esas tres cosas que Dios hizo en el hombre, adorar, amar y socializar. Por lo tanto, qué bueno es cuando uno dice, puede decir, yo tengo una comunión con Dios tan buena que mi Padre Celestial me habla y yo obedezco, mi Padre Celestial me dice las cosas de primera mano y yo lo escucho. Ahora, tenemos un problema con eso, ¿cuál es el problema? Que si usted dice, el Señor me dijo, me habló, generalmente la persona lo va a mirar a usted medio extraño y le va a decir, hermano, ¿a qué hora fue que usted comió? O que, ¿a qué hora fue que usted se indigestó? Porque eso de que el Señor le hable a usted, bueno. Bueno, miren, Satanás ha tratado por todos los medios de incomunicarnos con nuestro Padre Celestial, a través de todos los medios. Cuando Dios fue creado, cuando el hombre fue creado por Dios, tenía libre acceso a Dios directamente. Dice el Espíritu de profecía que el Señor bajaba, paseaba y caminaba con el hombre y hablaba con el hombre, el hombre se deleitaba en adorar a Dios y no tenía ningún intermediario para hacer esas cosas. Cuando el hombre cayó en pecado, entonces el hombre ha vivido lejos, huyendo de la presencia de Dios. Cuando Dios va a Adán y pregunta, Adán, ¿dónde tú estás? Ah, no, yo estoy por aquí escondido detrás de un árbol. ¿Y qué te pasa? Ah, no, que estoy desnudo. Y dije, ay, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? No, no, entonces comenzaron las excusas. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que suba hasta cierta distancia, que yo voy a hablar con el pueblo. Y muchos de nosotros pensamos que cuando Dios le dio los diez mandamientos al pueblo de Israel, se lo dio cuando él estaba o se lo dio a través de las tablas de los diez mandamientos. Es lo que nosotros pensamos, pero no. Dios llamó al pueblo de Israel para hablar con el pueblo y darle sus estatutos de una manera de boca a boca. Pero cuando el pueblo subió a adorar a Dios, que Dios comenzó a decirle los diez mandamientos, el pueblo se horrorizó, porque el pueblo escuchaba truenos, rayos, y le dijeron a Moisés, le dijo a Moisés, no, no, ve tú y habla con Dios, no sea que nosotros nos muramos. Ahora, ¿qué era lo que Dios estaba hablando en esa ocasión? Dios estaba dándole los diez mandamientos al pueblo, hablado. Después de eso, entonces Dios se lo dio a través de la tabla. Dios siempre ha estado detrás del hombre y el hombre ha estado huyendo de Dios todo el tiempo. Y el hombre siempre ha preferido intermedios para comunicarse con Dios. Hace un tiempo atrás, tuve el enorme privilegio de poder discernir la voz de Dios dentro de mí. Y así como yo estoy hablando con ustedes, así es como Dios habla conmigo. Desde que tuve esa linda experiencia hasta el día de hoy, nunca he tenido la necesidad de preguntarle a un pastor o a alguien sobre un texto difícil en la Biblia. Yo le pregunto al mismo Dios, señor, ¿qué tú quisiste dejar aquí? Dime. Y él me dice, esto es así, 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 hijo, mira, esto es así. Ahora bien, yo quiero compartir con ustedes esta cita. Caramba, voy a terminar allá abajo. Si me ven allá abajo sentado, no se extrañen, que el podio pues está bajando un poquito. Ok, vamos a buscar en el libro, mente, carácter y personalidad, ok, en el tomo 2. Mente, carácter y personalidad, tomo 2. Ok, una cita muy especial que te va a ilustrar lo que te estoy diciendo, ok. Dice así, muy bien. Ok, acá la tenemos, mente. Estamos en vivo, pero la vamos a encontrar acá. Siempre se ha dicho que Dios habla a través de los, de la Biblia, de un tema, de la música, de diferentes maneras y se ha comunicado con el hombre. Pero hay un problema con esto. Cuando tú tienes que recibir un mensaje por tercera o segunda persona, casi siempre es un problema. Si yo, por ejemplo, vengo donde mi hermana y le doy una frase, hermana, dígale a los hermanos que mañana estaremos dando desayuno en la mañana. Y dígaselo a todos, vaya pasando de su persona a personas. Cuando mi hermano que está allá, que es el último que está allá en la banca sentado, le llegue la información a él, no le va a llegar exactamente lo que yo le dije a la hermana. Allá a él le va a llegar que la iglesia todos los sábados de la mañana va a dar desayuno y tal vez almuerzo. ¿Por qué? Porque el mensaje se va a ir distorsionando y las personas van agregando, van quitando, agregando. ¿Y qué fue lo que él dijo? No, yo creo que él dijo tal cosa. Y llega ya distorsionado. Por eso es que Dios desea comunicarse directamente con sus hijos. Directamente. Dice en mente, carácter y personalidad, en el capítulo 9, que se titula La mente, la ciudadela. Dice, la capital del cuerpo. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente, que es la capital del cuerpo. ¿Cuál es la capital del cuerpo? La mente. Entonces, escuchen lo que dice aquí. La mente controla todo el ser. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Sin embargo, muchos pasan toda su vida sin llegar a ser inteligentes con respecto a este cofre que contiene este tesoro, la mente. Entonces, dice, en Joya de los Testimonios, en el tomo 1, la página 254, Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual la divinidad se puede comunicar con el hombre. Vuelvo y repito. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. ¿Cuál es el único medio? Que emplean los nervios, las terminaciones nerviosas del cerebro. Ahora, yo pregunto, si yo agarro un celular y llamo al hermano que está allá detrás, ¿él va a recibir la llamada? Ahora, ¿él va a ver la conversación en el aire? No, las ondas van a llevar la información. Cuando Dios se comunica con el ser humano, es a través de las terminaciones nerviosas del cerebro, como dice aquí. Entonces, tú percibes la voz de Dios aquí adentro en tu cabeza. El hermano que está al lado sentado tuyo no oye nada absolutamente, nada, pero tú la percibes. Entonces, ¿por qué? Porque Dios creó este órgano con esa función que tú te puedas comunicar. Hace mucho tiempo yo fui a una iglesia a Pentecostal a dar un seminario y en el seminario yo hice la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí hablan con Dios? Todos me levantaron la mano. Todos. Dije, ok, muy bien. ¿Y a cuántos de los que están aquí Dios les habla? Solamente la pastora levantó la mano y le dijo, bueno, pues tenemos problemas entonces, porque si a usted que Dios le habla solamente tenemos problemas. Porque entonces todos los demás que están allí van a hacer lo que le dijo a usted. Y si a usted le pasa una información que no es. Y yo hago la misma pregunta siempre. ¿A cuántos, cuántos percibimos la voz de Dios aquí dentro? ¿Cuántos? Interesante, ¿verdad? Miren, hay personas que dicen, miren hermano, yo estaba en tal sitio y yo como que oí una voz, una cosa me dijo, o la conciencia me dijo. ¿Saben ustedes? La gran tragedia de Dios es que no se puede comunicar con sus hijos. Esa es la gran tragedia de Dios. En mis conversaciones con el Señor, yo le decía al Señor, tú estás hablando conmigo, yo te estoy entendiendo perfectamente, pero ¿por qué tú no le hablas a tus hijos? Y él me dijo, no hijo, estás en un error. Yo le hablo a todos mis hijos, pero no todos me escuchan. Me definen como algo impersonal. Y si me definen como algo impersonal, una voz, una cosa, algo que me dijo, ¿cómo yo puedo tener una comunicación con ellos? No puedo. Ahora, ¿qué es lo que nos impide a nosotros poder tener esa comunión con Dios? ¿Les gustaría a ustedes saber? Porque ustedes están diciendo, bueno, el hermano Esteban está diciendo una cosa que, bueno, es hasta increíble, que Dios le pueda hablar a uno así como uno. Satanás siempre ha enseñado que Dios no puede hablar. Y miren de la forma como lo hace. Si usted va donde su pastor y le dice, pastor, mire, anoche yo estaba acostado en mi cama y Satanás comenzó a jalarme los pies. Y a jalarme la sábana. Posiblemente tu pastor te va a decir, mire hermano, hay que orar mucho y reprender al enemigo, porque el enemigo es un ser muy malo. Pero si tú le dices a tu pastor, mire, pastor, anoche, el Señor me habló y me dijo, el pastor no va a dejar que tú termines, que te habló. Pero, ¿cómo que te habló? ¿A qué hora usted se acostó, hermano? ¿A qué hora usted se no? La gran tragedia de Dios es no poder comunicarse con sus hijos. Ahora, es tragedia de Dios porque Él no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque nuestra mente, que dijimos que era, ¿qué cosa? La capital del cuerpo, ¿verdad? Y que las terminaciones nerviosas del cerebro son el único medio por el cual Dios se puede comunicar. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Espíritu de la profecía. Y ahí tienen la cita. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué está pasando por la capital de mi mente que yo no puedo percibir la voz de Dios? Algo está pasando allí. Algo está pasando. ¿Qué cosa nos impiden a nosotros poder percibir la voz de Dios? La sielva del Señor lo define de la siguiente manera. Una congestión mental. Cuando nuestra sangre, que es donde reside la vida, está contaminada, nuestro cerebro está congestionado. Las terminaciones nerviosas del cerebro, que se supone que deben estar listas para percibir la voz de Dios, no pueden percibir la voz de Dios. No pueden. Entonces, hay una descomunicación con Dios. Por esa razón, Dios nos aconseja que nuestro cuerpo es templo de su Santo Espíritu. Y que Él desea morar en nosotros. Desea tener comunión con nosotros. Dios no desea que, mira, ve donde el hermano y dile que digo yo. No, no. Dios desea hablar con el hermano. Y darle a Él las instrucciones de Él, para Él. Porque Dios es un Dios personal. Pero nosotros no. Vamos a ver que viene fulano de tal. Y va a hablar, y va a decir. Y vamos y nos sentamos. Mira lo que Él dijo. Pero tú no entiendes, tú no sabes que Dios quiere hacer lo mismo contigo. Que eso no es un privilegio. No, 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 no. Es algo que Dios necesita tener con sus hijos. Comunión íntima. Y ocurre lo siguiente. Solamente hay comunicación de una sola vía. Nos arrodillamos y hablamos, 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 hablamos. Mira Señor, mira Señor, por favor, mira, perdóname mis pecados, acepto aquello y lo otro. En el nombre de Jesús. Y Dios se queda. Y solamente entonces asumimos que todo lo que le dijimos a Dios ya está claro. Con respecto a Dios. Pero, ¿y su respuesta de allá para acá? Y cuando las cosas no saben, ¿cómo pedimos? Ah, no, el Señor no me escuchó. Muy bien. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque Dios tiene un plan con su pueblo. Su pueblo es algo especial. Es un tesoro especial. Y como es un tesoro especial, Él desea tener comunicación con su pueblo. Porque recuerden lo que dije esta mañana. Lo que dice el Espíritu de profecía. Que pronto, la palabra escrita no será vedada. Pero si tenemos la palabra de Dios aquí, Dios tendrá asidero en nuestra mente. Dios puede actuar en nuestra mente. Igualmente, ¿cómo podemos tener comunicación con Dios? Necesitamos tener nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, en óptimas condiciones. Y cuando a nosotros se nos habla de este asunto. Ah, no, ahí vienen a hablar de esta gente ya de la comida. Y vienen a hablar de esto. Y vienen a hablar de aquello. Y ahí comienza la incomunicación. La predisposición a no escuchar lo que Dios nos quiere dejar dicho. Y eso es mayordomía. Manejar el templo de Dios correctamente es mayordomía. Mayordomía personal. Una mayordomía que nadie, ningún otro hermano puede hacerla. Nadie puede manejar tu cuerpo por ti. Por lo tanto, tú y yo le vamos a dar cuenta a Dios del manejo de nuestro cuerpo. Y esto tiene que ver con lo que comemos, con lo que vestimos, con lo que hacemos. Ahora, yo quiero compartir con ustedes estas cosas que encontré aquí. ¿De qué manera nosotros podemos tener una comunicación efectiva con Dios? Aparte de orar, leer su palabra. Aparte de traer almas a los pies de Cristo. Necesitamos nosotros prepararnos personalmente como soldados para la batalla. Y una preparación personal íntima. Cada persona es diferente. Miren, esta tarde, yo tenía, teníamos un, un, algo bien, bien estructurado. Y yo hubiese querido que todos los dirigentes que ahora están en una junta de iglesia estuvieran allí para que escucharan. ¿Por qué es importante que escuchen? Porque cada dirigente debe, necesita tener comunión con Dios para poder dirigir bien su obra. Si se imaginan esto, un gerente viene y te contrata a ti. Y te dice, mire, aquí lo contrato. Y se va y a los 10 años regresa. ¿Qué crees tú que va a pasar en esos 10 años sin tú saber nada de ese, de ese gerente? ¿Qué tú crees que va a saber él de ti 10 años incomunicados? ¿Tú sabes todos los disparates que tú vas a hacer en ausencia de él porque tú no tienes ninguna dirección? Lo mismo pasa con la obra de Dios. Cuando no estamos conectados con Dios, cuando no recibimos las instrucciones de Dios, hacemos muchos disparates en el nombre del Señor, en su obra. Cuando el Señor me dijo, hijo, la gran tragedia que yo tengo es que mis hijos no me escuchan, ¿cómo pretenden dirigir mi obra si no me escuchan? ¿Cómo pretenden hacer las cosas correctamente si no escuchan mi voz? Entonces, se están haciendo planes de hombres, estrategias de hombres, que fallan una tras vez y entonces dicen, oh, fallé, ah, pero es culpa de Dios. Dios, encima de todo, también yo tengo la culpa de los errores que cometen por no estar comunicados conmigo. ¿Qué le parece a usted? Entonces, Dios en esta tarde nos quiere dejar dicho a nosotros que Él necesita, quiere comunicarse especialmente, personalmente con cada uno de nosotros. Porque Él necesita prepararnos de tal manera que cuando venga la crisis que viene para este mundo, tú y yo estemos preparados, no dependamos de ningún pastor, no dependamos de ninguna iglesia, no, dependamos enteramente de su dirección. No importa donde estemos. Si yo te pregunto en esta tarde, si te tocara salir corriendo en la persecución, ¿qué hermano de la iglesia te gustaría que estuviera junto contigo? Indiscutiblemente que tú vas a decir, oh, el hermano fulano sabe mucho de Biblia, es una persona muy espiritual, es un... ¿verdad que sí? ¿Tú pensarías en el hermano descuidado que casi no viene a la iglesia, que pensarías en él como compañero? No. ¿Verdad? No, porque si yo me voy con este, nos vamos a perder los dos. Nos agarran a los dos. Entonces yo pienso, no, el hermano. Me gustaría ir con el hermano, que es guía mayor, que sabe de los montes y las cosas y el club, y me gustaría contar, ¿verdad que sí? Entonces, déjame decirte, Dios desea que nosotros seamos prosperados, que tengamos salud, porque un mensaje como este, tan hermoso, tan potente, que es para el tiempo del fin, si no tiene un recipiente correcto, sano, es una verdad a medias. Una verdad a medias. Ahora, ¿por qué las cosas están de esta manera? Les voy a decir el por qué. Y escuchen lo que les voy a decir. La obra médico-misionera que Dios ha dejado establecida para su pueblo, la ha dejado establecida primero para ti y para mí, en forma personal. Dios nos ha llamado a ser médicos misioneros. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Dios nos está llamando a ser médicos misioneros. Dios, yo no te estoy diciendo que Dios te está mandando a ti para una universidad a estudiar 20 años, para que de allá para acá vengas siendo médico. Si quieres hacerlo, perfecto. Pero Dios te está llamando a que te prepares, que observe lo que está pasando a tu alrededor, las enfermedades, sus causas, su tratamiento, en forma sencilla, para que tú puedas ser un ente de salud. Y observa este ejemplo. Va a llegar un tiempo donde las personas van a rechazar a Dios de plano, totalmente. No quieren saber absolutamente nada de Dios. Pero sin embargo están enfermos. Y cuando tú le dices, ok, yo soy un representante de Dios, yo soy cristiano y quiero compartir la palabra de Dios. No, 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 no. Yo no quiero convertirlo cerca de mí. Pero si tú le dices, yo soy un médico misionero y quiero saber si en esta casa hay enfermos para yo tratarlos. Ah, no, venga. Que hasta el gato está enfermo aquí, venga. O sea, la palabra de Dios llama a eso el brazo derecho de nuestro mensaje. Cuando tú vas a entrar por una puerta, lo primero que tú haces es agarrar el manubre de la puerta y abrirla. Tú no vas a entrar por esa puerta abriéndola con la frente ni con el pecho. Tú tienes que utilizar la mano. La reforma por salud es ese brazo que abre esa puerta. Y si no, ve a tu vecindario y empieza a tratar a los enfermos de tu vecindario. A llevarle remedios, a tratarlo, a ayudarlo. Para que tú veas cómo no te abren las puertas de sus hogares. Es el mensaje que abre el brazo derecho. Para nosotros se nos ha presentado este mensaje como si fuera un látigo. Y cada vez que nos hablan del mensaje por salud, o estamos durmiendo, o no le hacemos caso, ya vienen a esta gente a hablar de lo mismo, que no se puede comer carne, que yo no estoy predicando carne en esta tarde. Yo te estoy diciendo que Dios tiene un ejército de hombres y mujeres y ese ejército necesita entrenarse debidamente para enfrentar la batalla que tenemos en nuestra frente. Y Él tiene los medios necesarios en su palabra para que nosotros seamos prosperados y tengamos salud. La salud en sí ya es un mensaje. Ya es un mensaje. Imagínate que tú estés allí enfermo, muriéndote, y ve, hermano, usted tiene que estar saludable porque... Entonces, bueno, hermano, sánchez usted primero y después predíqueme. ¿Verdad? Entonces, templo de nuestro cuerpo, temperancia, es hacer las cosas correctamente con moderación. Con moderación. Ahora, escuche lo que le voy a decir aquí. Voy a compartir con ustedes. Este libro, es un libro muy especial. Es el libro del Ministerio Médico. Y aquí hay una cita bastante interesante. Dice aquí, los que están enfermos del cuerpo, casi siempre están enfermos del alma. Y cuando el alma está enferma, el cuerpo se enferma también. Así que cuando nuestra mente está enferma, nuestro cuerpo está enfermo. Y si no, usted que trabaja, cuando usted amaneca con una fiebre, ¿usted piensa ir a trabajar? No. No va a trabajar, estoy enfermo. No puede porque su cuerpo no le responde. Y su cuerpo se enferma también, aunque sea solamente una fiebre. Su cuerpo se enferma. Entonces, dice aquí, la mano derecha se utiliza para abrir puertas por medio de las cuales entrar el cuerpo. Esta es la parte de la obra médico-misionera que debe realizar. Es principalmente preparar el camino para recepción, la recepción de la verdad para este tiempo. Un cuerpo sin manos es inútil. Entonces, nosotros muchas veces con nuestra vida solamente presentamos el cuerpo, el mensaje de los tres ángeles, pero lo presentamos sin manos, que es el mensaje pro salud. ¿Debíamos nosotros estar enfermos? No. No debiéramos. ¿Por qué estamos enfermos? Hay diez mandamientos que Dios ha dado. Y cuando hablamos de los diez mandamientos, hablamos de la ley moral de Dios, que todos están vigentes, todos. Y cuando uno viola uno de esos mandamientos, tiene sus consecuencias. Con las leyes o con las personas aquí en la tierra, ¿verdad? También Dios ha dejado establecidas leyes sobre la salud. Y cuando violamos estos principios, entonces la pagamos con el cuerpo. Y hay un estado de cosas que nosotros pensamos que todo, que ya es normal, que es natural, que tú te sientas así, que no hay problema con decirte así. ¿Cómo te estás hablando? Mal, pero no es tu culpa. Y ya estamos acostumbrados a eso. Ya estamos acostumbrados a eso. Entonces, Dios no desea que esto sea así. Para nada. Dios tiene sobre nosotros o ha depositado sobre nosotros una importante misión. Una misión que no se le ha conferido a ningún ángel ni a nada, a nosotros. Dice, por la contemplación somos transformados. Dijimos horas atrás. Si contemplamos a Jesús, seremos transformados. Por lo tanto, el estado actual de cosas como las personas viven, enfermas, pensamos que eso es algo normal. Ay, fulano está ahí con su achaca y su cosa, mija, pero tú sabes. Y Dios no creó así. No. Él no nos creó así. Por lo tanto, los que estamos enfermos, nos enfermamos por violar las leyes que Él ha dejado, las leyes naturales. Y la vivimos violando constantemente y vivimos enfermos constantemente. ¿Y qué hacemos cuando estamos enfermos? Vamos entonces a donde el médico que nos prescriba drogas y medicamentos y vivimos en esa eterna batalla entre la salud y la enfermedad, la salud y la enfermedad. Cuando Dios dice en su palabra que desea que seamos, que estemos sanos, lo dice porque Él tiene la sanidad en sus manos para nosotros. Él nos quiere sanar para que representemos dignamente su mensaje. Una persona enferma no puede representar dignamente un mensaje de salvación porque la salvación es salud también. Por lo tanto, la T de temperancia y de templo nos dicen a nosotros que nosotros tenemos una obra por delante que hacer con nosotros mismos primero y luego con los demás. y en esta tarde como yo siempre digo cuando a nosotros se nos habla de los deberes como que mmm bueno pero cuando se nos habla de los privilegios ah, ahí sí nos gusta. ¿Verdad? Somos adventistas el séptimo día y tenemos un mensaje pro salud para todo el mundo para que todo el mundo esté sano pero nosotros estamos enfermos. Estamos enfermos. La iglesia debería de estar educándose constantemente sobre este asunto y para los jóvenes y las señoritas hay un mensaje de parte de Dios para ellos. Dios en su palabra dice que los jóvenes y las señoritas debieran de estar preocupados por el estado actual de las cosas y estar pensando en cómo aliviar el mal del mundo a través de la medicina médico-misionera. De hecho aconseja que los pastores se conviertan en entes de sanidad a través de la obra médico-misionera y da una advertencia mucho más fuerte con respecto a esto que quisiera compartir con ustedes en esta tarde. quizás sí estoy con este con este libro que es bastante interesante e ilustrativo. dice hasta donde sea posible estaría muy bien que los obreros del evangelio aprendan a ministrar las necesidades del cuerpo tanto como la del alma pues al hacerlo siguen el ejemplo de Cristo la intemperancia casi ha llenado el mundo de enfermedad y los ministros del evangelio no pueden utilizar todo su tiempo y energía en aliviar cuantos necesiten ayuda el Señor ha ordenado que los médicos y las enfermeras cristianas obren en conexión con los que predican la palabra la obra médico-misionera debe estar ligada con el ministerio del evangelio ella exhorta allí a los pastores a darle prioridad a la obra médico-misionera que ellos se familiaricen que ellos faciliten no sé quién es el director de salud y temperancia en esta iglesia está arriba pero esta persona que está tratando de dirigir este departamento debe recibir todo el apoyo de los pastores y de los dirigentes de la iglesia debe dejar espacio para que los programas de salud y temperancia en esta iglesia se lleven a cabo es su responsabilidad porque como acabamos de leer dios está ordenando que los ministros participen estrechamente con esta obra así como el departamento de mayordomía está haciendo este esfuerzo de traer informaciones para todos nosotros así también el departamento de salud y temperancia de esta iglesia necesita espacio para trabajar ¿por qué razón? dice la sierva del señor en palabras textuales de ella que se encuentra en el libro mensaje sobre la salud deseo deciros que pronto no habrá trabajo en la línea ministerial sino en la obra médico misionera en otras palabras si un ministro del evangelio solamente sabe predicar y predicar probablemente muy pronto no tendrá trabajo pero si sabe manejar la obra médico misionera tendrá campo abierto porque el mundo entero es un hospital y muchos de nosotros hemos tenido experiencia con personas que le llevamos la sanidad y a través de la sanidad descubren el evangelio de Cristo y han sido transformados y han llegado al conocimiento de Cristo a través de la sanidad porque un enfermo cuando usted le lleva salud está dispuesto a escuchar lo que sea de usted lo que sea de usted la sierva del Señor da consejos con respecto a esto vamos aquí quiero por eso es importante que nuestros ministros se enfoquen en llevar a cabo esta obra que Dios ha dejado establecida aquí aquí tenía una cita muy importante que quería compartir con ustedes ella dice acá cuando esta obra está conectada con otras ramas con otras ramas del esfuerzo evangélico la obra médico misionera es un instrumento de lo más eficaz que se pueda pensar que prepara el terreno para la siembra de las semillas de la verdad y también es el instrumento con el cual se recoge la cosecha la obra médico misionera es la mano ayudadora del ministerio del evangelio si un evangelista si un pastor quiere tener una herramienta poderosa a su lado que se interese en la obra médico misionera yo conozco muchos pastores que han ido a casas de hermanos y de personas que no son de la iglesia que han ido a ofrecer consejos de ayuda y han encontrado personas con problemas y a través de los remedios sencillos que Dios ha dejado en la naturaleza ellos han llevado sanidad a esa persona y esa persona han abierto sus hogares para el evangelio es una obra combinada y también es mayordomía en su pura esencia ministrar y manejar las cosas que Dios ha dejado para la sanidad del hombre es mayordomía por lo tanto hay consejos que son un poquito más fuertes todavía en cuanto a esta obra que debe de hacerse vamos a ver acá dice aquí a todo lo largo y ancho de este país debe realizarse la obra que todavía no se ha hecho debe reconocerse la obra médico-misionera los que deciden dedicarse a la obra del ministerio deben dominar bien el tema de la reforma pro salud los que después de muchos años de experiencia todavía no valoran la obra médico-misionera escuchen este mensaje esta cita esta cita está en este libro ministerio médico en el capítulo la obra médico-misionera escuchen bien es una cita bastante fuerte muy fuerte dice los que después de muchos años de experiencia todavía no valoran la obra médico-misionera no debieran ser nombrados para presidir sobre nuestras iglesias es fuerte dice ella ella continúa diciendo no andan en la luz de la verdad presente para estos tiempos los que aman la verdad y aprecian el tema de la temperancia en toda su trascendencia no deben de estar subordinados a un ministro que no haya prestado atención a la luz sobre el tema relacionado de la reforma pro salud que ayuda puede ofrecer a una iglesia un hombre que no anda en tal luz fuerte ¿verdad? y aquí no se está refiriendo al hermano que está sentado en el banco se está refiriendo al pastor las personas que no tienen ningún interés en la obra médico a pesar de tener conocimiento por muchos años dice ella no debieran ser nombrados como dirigentes de iglesia y lo dice aquí el ministerio médico no lo digo yo ¿por qué razón? porque este mundo este mundo muy pronto se va a convertir en un hospital entero y donde quiera van a haber personas necesitadas que con no tú no tienes que tener un doctorado o una especialidad en medicina no con los remedios que el señor ha dejado establecido en la naturaleza el agua el sol el aire los ejercicios la temperancia con todas esas cosas combinadas bien se puede llevar un mensaje de salud y salvación a los que lo necesitan pero si nosotros no somos los primeros escúchame bien en ponerlo en práctica y obra entonces estaremos dando un mensaje sin valor y sin peso porque esta cita que yo acabo de leer es muy fácil que cualquiera la coja ahora diga mire usted usted no debe ser nombrado en tal puesto porque usted no tiene es muy fácil de hacerlo ahora usted debe preguntarse estoy yo viviendo de acuerdo a la altura de esta luz para poder decirle a otros que no están calificados para eso así que ella nos aconseja que cada uno de nosotros los jóvenes las señoritas que tienen sus pensamientos sus planes futuros y en estudiar sus carreras muy pronto el mundo no va a necesitar tantos ingenieros y tantos arquitectos como enfermeros y como médicos en la obra médico-misionera es menester que este mensaje sea dado a todo el mundo pero es menester que este mensaje sea puesto en práctica por nosotros personalmente que Dios pueda agradarse de nosotros y que ese poder que trae este mensaje sea un poder que transforme todo lo que haya afuera cuando ya haya transformado lo que está aquí adentro así es que mi deseo en esta tarde es que si usted desea ser una persona útil para el Señor usted no necesita ser un profesional en la medicina ni necesita ser un gran orador o un gran evangelista no sencillamente usted lo que necesita es tener una disposición de someterse a los pies de Cristo y aprender de él que él hizo él pasó más tiempo sanando que predicando ¿cuál era su método? su método era un método bien sencillo él se acercaba a las personas como quien quería hacerles un bien le hacía el bien y luego le decía sígueme pero nosotros lo hacemos al revés ah no usted está enfermiendo usted no señor usted está perdido usted debe de arrepentirse y todo el que tiene conocimiento sobre este mensaje pro salud lo emplea como un látigo si usted come carne hermana se va a perder se va a perder y Dios no nos ha mandado a eso Dios nos ha mandado a hacer atalayas pero nos ha mandado a hacer atalayas dando el ejemplo con nuestra propia vida primero y luego estaremos en la disposición de ser enviados por Cristo a hacer su obra en esta tierra por eso nosotros esta mañana cuando exponíamos y presentábamos el cuerpo de capellanes el cuerpo de capellanes es una herramienta más que se añade a las que ya el Señor tiene en su iglesia para ministrar a los enfermos pero los capellanes necesitan estar preparados también en cuanto a la rama de la obra médico-misionera porque su labor va mucho más allá de ser capellanes van a los hospitales van a los nursing homes van a las cárceles a llevar ¿qué cosa? esperanza de vida pero si usted se encuentra con un enfermo y usted lo ministra y le muestra la forma de cómo él puede recuperarse entonces usted está haciendo una doble obra está llevando salud y está llevando salvación también así es que necesitamos más seminarios prácticos sobre la obra médico-misionera necesitamos personas que nos enseñen a exponer la palabra de Dios en su sencillez necesitamos personas que nos enseñen a tratar las enfermedades de este tiempo con métodos sencillos como el Señor ha dejado en su palabra y esos son los llamados médicos-misioneros porque alguien puede decirle a usted que usted esté tratando de ayudar a la iglesia y impartir los conocimientos tú eres médico tú eres misionero no entonces ¿en qué tú estás? ¿cómo que tú eres médico-misionero? porque el concepto es que usted tiene que ser un profesional en la medicina o tiene que ser un pastor para poder ser un médico-misionero sin embargo hay pastores que no son médicos ni tampoco son misioneros y la sielva del Señor aconseja a estos pastores que se incluyan allí y aprendan lo que hay allí para que sea más efectivo en su obra ministerial y a nosotros que no tenemos un título de pastor o no tenemos un título nos aconseja que también aprendamos los métodos que el Señor ha dejado allí para ponerlo en práctica y obra miles de personas fuera de nuestra iglesia se están beneficiando con este mensaje miles y nosotros sencillamente nos actamos de decir ojalá lo tenemos como las personas que usted va a su casa y tiene una biblioteca miren impecable pregúntele si le ha puesto la mano algún libro de eso alguna vez ah no sé mi biblioteca mira por ahí como está así somos nosotros cuando tenemos estos conocimientos y no lo ponemos en práctica y obra sé que quiere el Señor en esta tarde ayudarnos a entender el tiempo en que vivimos redimiendo el tiempo porque los días son malos vamos a ponernos en la mano de Dios vamos a solicitar al Señor que nos envíe personas capacitadas para que nos ayude a aprender cómo ministrar la salud y cómo ministrar la obra médico-misionera dentro de su iglesia que Dios nos bendiga y nos ayude mi hermano que está allá Moisés Morales junto con su servidor nosotros nos hemos desempeñado por mucho tiempo primero en la medicina contemporánea yo soy asistente de cirugía él es asistente de cirugía ortopédica y también nos desempeñamos en la rama de medicina natural y nosotros entendemos que Dios nos ha llamado en esta hora para que nosotros enseñemos y nos dejemos enseñar por el Señor acerca de esta obra estamos en la mejor disposición de ayudar en todo lo que se nos pida porque lo que poseemos los conocimientos que poseemos no son nuestros son del Señor para ponerlo a su disposición de su obra así que estaremos siempre en la mejor disposición de ayudar en todo lo que se nos pida no tanto de esta iglesia sino en cualquier lugar así que para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes estos días y estos conocimientos y espero espero muy pronto que la obra sea terminada y nos vayamos finalmente a casa a vivir con nuestro Padre Celestial por toda una eternidad que Dios nos bendiga en esta tarde que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga